¿Sos fierrero? No, no, el auto es una comodidad, una herramienta y medio de transporte, obviamente, pero no soy así fanático, no los lavo, no los cuido muchos. No tienen alma, son fierros. Yo sé que me escucha un fierrero y me quiere matar, pero bueno, para mí es mecánica, nada, se reemplazan. Vos sos un bicho de la radio, podemos decir, bicho de forma cariñosa, ¿no? Tu relación con la tele... Bueno, lo que más me gustó de todo lo que hice fue Las Patas de la Mentira, que lo hice en América, que duró 96, 97, hasta que levantaron todos los periodísticos en la época de la pista de Neillaco. Y un año hicimos un experimento en Canal América también, que era Planeta Caníbal, que era un programa loco demencial.